El aumento relativo en la cantidad de turistas que llegaron de 2022 al 2023 iba del 15 al 22% de aumento. ¿Qué significa eso? No sé, ejemplo, en marzo del 2022 entraron 120 mil turistas, en marzo del 2023 entraron 164 mil. O sea, estamos hablando que ahí se veía de que veníamos a esa tendencia a la alza, de que cada mes comparando el año anterior teníamos un incremento de 20 mil, 30 mil turistas más. Pero analicemos qué pasó en octubre y noviembre del año pasado. Ese cambio relativo de aumento, que debió ser igual de 20% o de 22%, como eran los meses anteriores, fue solamente del 6%. Ejemplo, en noviembre del 2022 recibimos 134 mil turistas. ¿Cuántos recibimos en el 2023? Ya está con nosotros Maru Galvez. Guapa, como siempre, con Viaja Ya Panamá, el segmento de turismo y cultura de la mañana. ¿Cómo estás, Maru? Saludando a mis fans. Ahí en las cámaras. En las cámaras. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Los fans buenos y los otros fans. Los fans y las fans, a todos. Oye, yo creo que lo del tráfico es porque vi en el chat de grupos de papás de la escuela de mis hijos que hay protestas de Zuntra. Sí, sí, sí. Hay protestas de Zuntra. En Avenida Balboa y Sintacostera, ¿no? Aquí en la Sintacostera había. Yo espero que termine pronto. Pero no a la altura de por aquí, por donde tú estás, sino allá abajo en el mercado de mariscos. ¿Y por qué protestan ahora? Si se puede saber. A pesar de que Zuntra es un movimiento de izquierda bastante cercano al castrismo, ellos necesitan unas cuentas muy, muy bien respaldadas por un banco bien capitalista con una calificación de riesgo baja, o sea, a uno. Y el banco, caja de ahorros, parece que le sirve, pero la caja de ahorros no los quiere. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema. La cosa está trancada porque ellos quieren tener sus 18 cuentas ahí y la caja de ahorros no los quiere. Porque el problema de la caja de ahorros es que dicen, no, pero si me vas a meter mil todos los días en cada cuenta y son 18, todos los días te vas a hacer vivo y te vas a pasar el mínimo que tú preguntas. Y yo dije, hey, esa plata no la sacaste. Entonces ellos, el banco dice, no, ese es el chiste a otro lado. Pero estos tipos dicen que no. A pesar de que ellos podrían hacer una cooperativa bien de izquierda. De acuerdo. No la van a hacer porque ellos quieren el banco capitalista del sistema bancario capitalista. Y se fueron hasta Zurich en primera clase a exigir sus derechos capitalistas. Que por cierto nos sacaron de la lista. Lo vi, eso es una buena noticia, ¿no? De la Unión Europea. Sí, pero dice Hitler que nos sacaron de una de las dos porque no sé que estamos en dos. Ahora me entero que la cosa era peor de lo que... A mí me da risa cuando leo la noticia que te sacaron de una lista pero todavía sigues en 10. Sí. Pero ya salimos de la de Gafi y ya salimos de esta otra de la Unión Europea. O sea, nada más que quedamos en la lista de paraíso fiscal. A mí me gustaría que un economista evaluara qué significa para los panameños eso. Cómo nos impacta, cómo nos beneficia. Porque yo entiendo que el MEF diga que esto va a ser bueno para la economía del país. Pero yo quiero saber cómo se come eso. Mañana. Mañana es viernes. Mañana lo vas a hablar. Mañana la conversación de Estribillo vamos a hablar. Ah, perfecto. Voy a escuchar el programa entonces. A las 8 de la mañana. Porque esa es la parte que los panameños necesitamos escuchar. El cómo. Y el lunes seguro Hitler también va a tener más información. El cómo se traduce eso a un impacto tangible. Porque si algo quedó claro del debate presidencial ayer es que nadie dijo cómo de vuelta. O sea, ¿por qué nosotros en Panamá nos acostumbramos o nos conformamos con que nos digan algo pero no nos digan cómo lo van a hacer? O sea, yo ayer en ese debate, mira, me gustó que solamente tocaron dos temas. En vez de tocar siete temas, como fue el debate pasado, que eso parecía como un chorizo revuelto. Y que se enfocaran en el de corrupción, la centralización. Lo entiendo porque es el tema que todo el mundo quiere hablar en esta política. Y es como el tema central y el foco de sus campañas. Pero el segundo bloque, que era de empleabilidad y capacitación para los jóvenes. Yo dije, voy a ponerle atención a ese bloque porque yo quiero escuchar las propuestas de los candidatos. La locura. Cuando todos sabemos que en Panamá hay un 9% de tasa de desempleo, creo que ya llegamos al 9, estamos en 8.alguito, ¿no? De empleo, pero ojo, ese es el empleo general, desempleo general. El desempleo en los jóvenes de 18 a 25 hasta 30 años es casi el 25%. Entonces, creo que ese bloque, el tema principal era escuchar cómo vas a enfrentar ese problema una vez seas el presidente de la República a partir del 1 de julio de este año. Y yo te voy a decir algo, yo sé que estamos todos riéndonos de los memes, de la tabla de multiplicar. Y esto sin ningún tipo de opinión o de preferencia. Pero el único candidato que dijo una propuesta puntual fue Gaby Carrizo. No, si yo lo dije tan temprano. Con los semiconductores. O sea, el único. Que para colmo, el único que puso, no, y lo del horario, lo de las 8 horas y lo del salario mínimo, tenía material para que hoy estuviéramos hablando de eso. Pero la regó, no porque se equivocara en la tabla del 8, porque es que la mayor parte de la gente no se sabe en la tabla de multiplicar, esa es la verdad. Y no tienes por qué saber, tampoco, en el año 2024. Pero, sí te daño de saber, pero no vas a dejar de vivir por eso. Pero, el problema fue como reaccionó, en vez de voltearse, que todos le estaban diciendo. Sí, debe haberse reído y ya, de acuerdo. Profesora, gracias. Por eso siempre que tengo un profesor cerca. La hubieras quedado, pero perfecto. Pero el tipo le ganó el ego. La arrogancia. Y no, no importa, ya, entonces todo el mundo se echó a reír, es el meme. De acuerdo, pero al final, saben, él mencionó la posibilidad de que en Panamá pueda tener plazas de trabajo para jóvenes que se puedan capacitar técnicamente rápido para los semiconductores, porque acuérdate que eso fue un anuncio que hizo el presidente hace un par de meses, hace un año atrás, que fue una buena noticia para el país. Ayer en el primer día de Cibertec, que ya se está celebrando en la ciudad de Saber, yo estuve ahí. Ajá. Y ya Panamá se está listando, bueno, Panamá desde el punto de vista técnico-privado, se está listando para ser uno de estos países que sea parte de la cadena de producción. ¿Cuántos países son los que fueron seleccionados? Son seis. Seis países. Tres en América Latina y tres en el sureste asiático. Y cuál es el, a ver, a él le faltó mencionar cuál es el avance de ese convenio. No es que se van a ser semiconductores en los seis países. Ajá. Los seis países van a tener un pedazo de la cadena, es como, es como Airbus. Un carro que tú lo vas armando en diferentes países. Es como Airbus. Airbus es una empresa europea, pero que hace las alas en Finlandia, el motor en Inglaterra, el chasis en Noruega, y después van y lo arman en Francia. Entonces Panamá es una de las partes. Panamá es una de esas partes. Pero a mí me hubiera gustado escuchar cuánto va a ser la oferta laboral que se va a crear para eso. ¿Por qué no lo dijo puntualmente? O sea, eso es lo que te digo. ¿Por qué no nos vamos a los detalles en esa información? Porque eso sí es un programa que ya existe, porque ya se firmó, ya están las inversiones empezando a andar prontamente, las plazas de trabajo se van a crear. Pero que diga un poquito y que, bueno, mira, nada más por este programa de los semiconductores se van a crear tantas plazas de trabajo, los lugares van a ser en tal lugar, los jóvenes que van a poder entrar y capacitarse para trabajar ahí van a ser de estas edades. Tú sabes, como información más que la gente pueda transmitir y decir, esto me puede impactar a mí o yo puedo aplicar a esto. Pero, a ver, fue el único que dijo una propuesta, porque los demás, o sea, yo quiero, yo estaba a punto de meterme en la televisora y decirle a los candidatos, dejen de repetir programas que ya existen en el gobierno y que no funcionan. O sea, ¿por qué todo el mundo ahora va a pensar que el programa de mi primer empleo es una propuesta cuando eso tiene 20 años de existir en Mitradel? Si vas a mencionar ese programa que ya existe, por lo menos di que lo vas a ayudar a que de verdad sea eficiente. ¿Tú sabes uno de los problemas que tiene ese programa de mi primer empleo? ¿Sabes cuál es? No. Que el programa supuestamente le genera un crédito fiscal a las empresas que lo aplican. O sea, tú ves así como funciona, porque digo que nosotros en la hotelería y en la industria de turismo lo hemos aplicado mucho. Tú contratas a los muchachos de 18 a 25 años bajo el programa Mi Primer Empleo, lo contratas con la intención de que tienes que capacitarlos y darles un trabajo que son jornadas como medias jornadas de 6 horas, no son jornadas completas de 8 horas. Y los salarios van aproximadamente entre 400 y 500 dólares al mes, porque la idea de esto es que el pelado tenga su primer empleo y que también aproveche para que se capacite, para que la empresa, una vez que pasa ese proceso, que son como 3 o 6 meses de prueba, decida si lo quiere contratar formalmente o no. Pero no solo eso, el salario que le pagas a esta persona que va a aplicar por mi primer empleo, que viene, ojo, esta persona, no es que tú abres y es que quiero contratar a 100 personas en mi primer empleo, no, Mi Tradel te los manda, o sea, ellos los preseleccionan, tienen una oficina que preselecciona a todos los que quieren aplicar al programa y dependiendo de las ofertas que tengan las empresas o las necesidades, ellos te van mandando los candidatos y tú decides con quiénes te quedas. Es así como funciona. Pero lo importante de este programa es que esos 500 dólares que tú le estás pagando al muchacho en mi primer empleo por las 6 horas de jornada laboral, ellos te tienen que generar un crédito fiscal de los 500 dólares a la empresa, porque ese es el incentivo de una empresa de contratar a alguien sin experiencia que te va a costar capacitarlo, que tienes que meter la inversión y que no sabes si va a ser un empleo permanente. O sea, eso es una inversión que la empresa está haciendo también, aparte de pagarle un salario, digamos que significativo, porque no es el salario regular de horas, de jornadas regulares. Pero ese crédito fiscal, ¿trata que una empresa pida aquí un crédito fiscal? O sea, yo no sé cuántos miles de dólares le debe la DGI y el Ministerio de Economía y Finanzas a los hoteles por los descuentos jubilados. Vamos a empezar con eso, porque hay un anteproyecto de ley, ahora mismo hablándose en la Asamblea, de que quieren aumentar el descuento jubilado de 25% en hoteles a 50%. Yo pienso que vayan gratis. Todos los días de semana, porque antes era 25% de lunes, 25% viernes y sábados, y 50% de lunes a jueves. Ahora quieren que sea 50% todos los días de semana. Pero el incentivo del empresario de darle este descuento al jubilado... O sea, lo que te robas en la caja de seguro social se lo tiene que pagar el privado al gobierno. Sí, pero a ver, Guillermo, digamos que el programa no está mal diseñado, pero no se implementa como debe ser. Porque si yo... Ponte que la tarifa de hotel son 100 dólares. Está bien, llega un jubilado y me pide el 50%. Yo le cobro 50 dólares. Pero es que se supone que esos 50 dólares que no le cobré, es un crédito fiscal que me tiene que dar a mí el ADGI y el MEF. Entonces yo mañana, al final del mes, digo, bueno, yo di 2 mil dólares de créditos fiscales, reconoceme ese crédito fiscal cuando tengo que pagar mis impuestos. Ah, no, no me los reconoce. Entonces tengo cuentas por cobrar, impuestos que me cobran al 100% y hay de que me atrase. Entonces, eso es lo que voy. Crean estos programas. Si yo hubiera sido candidata en ese debate ayer, yo hubiera parado en el derecho a réplica y decirle a todos los que mencionaron, porque mencionaron la misma cosa con tres nombres diferentes. Mi primera chamba, mi programa de aprendiz y mi primer empleo. Que ya existe. Todas existen en mi trade ya, con el nombre mi primer empleo. Yo me hubiera parado y dije, señores, en vez de estar prometiendo cosas que ya existen, ¿por qué no mejor analizan el programa que ya existe hoy y cómo lo pueden mejorar? ¿Saben yo qué le diría a los jóvenes? Sí, pidan y apliquen por mi primer empleo, pero respétenle a las empresas que están apoyando a este programa y denle sus créditos fiscales a tiempo. Porque esa es la manera que tú fomentas ese programa. Si las empresas quieren utilizarlo, dale el crédito fiscal y van a poder emplear a más jóvenes. ¿Sabes qué? Frank 24 me invitó para ser comentarista del debate. Sí, lo vi, lo vi. Y yo veía, mientras que debatían, yo podía ver en el estudio y en el máster, desde acá, ¿saben? Por digital, la cara de perplejidad de la gente cuando estaban discutiendo el tema del inglés. Porque fuera de Panamá hay una percepción de que en Panamá todo el mundo habla inglés. Sí, porque piensan que somos colonia americana. Porque hablan contigo, Maru. Tú sales y tú comienzas a hablar inglés normal, como si fuera tu lengua lativa. Y lo más seguro es que vayas a acompañar de dos o tres personas que también hablan inglés. Y tú dices, no, en Panamá todo el mundo habla inglés. Entonces tuve que explicar que en Panamá hay un 10, 15% de estudiantes que se gradúan todos los años que tienen una educación no buena, de primer mundo. ¿Entiendes? Pero el resto, el 80%. Y los papás se sacrifican mucho por pagarla. Y se sacrifican mucho, son muy caras y todo lo demás. Son muy caras. Pero el 80%, no solo no habla inglés, no habla español. ¿Entiendes? Ese es el problema de Panamá. Que sí, tenemos un pequeño grupo que sostiene, que es más o menos lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que es sostenido por el 3% de la población. Pero pueden darse ese lujo porque son 320 millones de personas y el 3% es un montón de gente que está en Wall Street, que está en Los Ángeles y que está en la Florida y que producen buco. Y ellos pueden darse el lujo de tener un montón de tipos, disque de veteranos, farmers y todo tipo de cosas absurdas que se han subsidiado. Acá nosotros no tenemos eso. Esa es la gran diferencia. Acá el 10% subsidia al 90%. Fuera de Panamá, eso de Panamá no habla de inglés, como así. Ese debate, y me da mucha risa porque de verdad que se quedan dientes. ¿Pero por qué están hablando de ese tema? Y la otra cosa es que, la pregunta que me hicieron. Pero después de todo lo que hemos escuchado, ¿por qué usé Raúl Molino de primero? Yo, bueno, porque tú estás oyendo unos temas que a la gente no le importan. Porque en Panamá se va la luz tres veces al día en la mayor parte de las barriadas. Y no hay agua en el interior. Porque no hay agua. Y todos los días dos o tres comunidades salen a la calle a pedir agua. Porque no hay empleos. Porque no te recogen la basura. Así es. Porque la gente, los pelados, el 50% de esos pelados que supuestamente estaban viendo el debate, no tienen trabajo rural y urbano. ¿Y de qué estabas hablando? De la mi primera chamba, que ya existe. Me estabas hablando de la ecología. Brother. No, no. Vamos a vivir del arte y la cultura. Ese cuento del oro verde de Panamá, no te paga el salario, no paga el carro, no paga la casa. Vamos a tener empleos sostenibles con el ambiente. Ay, Dios. Mira, mira. El gran ausente, aparte del candidato Molino que no fue, fue el Durimo. ¿Qué fue? Para que sepa que el ganador del debate fue Molino, no fue. Yo también. Yo puse mi análisis ahí en Twitter y puse lo mismo. El ganador fue el gran ausente. Pero mira, el gran ausente, aparte de Molino, que fue para, creo que muchos lo han comentado, el turismo. ¿Qué pasa cuando preguntaron cómo vamos a crear empleos para esos jóvenes que se están grabando en las escuelas y las universidades? Es que son empleos que requieran poca tiempo de entrenamiento técnico para poder implementarlos en la fuerza laboral inmediatamente. Porque cuando van al CONEP, al foro económico, todos mencionan el turismo como la industria de motor de desarrollo y la que va a cubrir el hueco de la mina y la que va a crear todo el impacto que se necesita para sacar a Panamá adelante. Pero en el foro ayer, en el debate ayer de jóvenes, cuando les preguntan cómo van a crear empleos, ¿por qué nadie mencionó el turismo? ¿Nadie? No se habló una palabra de turismo. Ni lo mencionaron porque a veces, a ver, en todos los foros y debates lo mencionan, nunca dicen el cómo lo van a hacer, pero en este caso ni lo mencionaron. Era una buena oportunidad para dar ideas, aunque fueran descabelladas, pero debatibles, tanto en educación como en materia de turismo. Era un vuelvo porque afecta al joven. Mira, yo te voy a dar una idea rápido y si están escuchando los candidatos ahí, cópiensela. Ahí va. Créate escuelas, hoteles y escuelas de turismo en todas las provincias donde están los destinos prioritarios. Porque en este momento solamente el INADE tiene una escuela de turismo, creo que en Peronomé, Coclea. Yo tengo una noticia, está en el plan de gobierno de Lorentino Cortizo. Sí, pero nunca se hizo. ¿Sabes qué pasó? Que a alguien, genio, cuando estaban en campaña, se le ocurrió decir que era una buena idea, ya que teníamos ese tipo de escuelas, rehacer el Tomás Herrera, que el Tomás Herrera era una gran escuela. Pero comenzaron con la cosa del militarismo, el militarismo en este momento se volvieron, les entró un miedo que no te lo puedo explicar y metieron eso en el baúl. Bueno, yo estoy segura, yo estoy segura que en todas las provincias que tienen destinos prioritarios, y entiéndase por eso Chiriquí, Bocas del Toro, Azuero, Colón, tienen edificios del gobierno subutilizados, vacíos o abandonados. ¿Correcto? Los deben de tener, de cualquier institución, o el banco hipotecario, o cualquiera de estas que tienen propiedades en Panamá, que son del gobierno. Entonces, agarren uno de esos edificios, busquen asociaciones públicos privadas con las industrias para dotar estas escuelas de hotelería o escuelas de turismo, y solamente pongan el recurso humano, que son los profesores. Porque yo te voy a decir algo, así fue como se hizo la escuela de hotelería de INAFOR, que era lo que era antiguamente el INADEA hoy, en Peronomé. Cuando de Cameron y nosotros en Playa Blanca comenzamos a abrir los hoteles, que no había nadie capacitado para turismo, le dimos una donación directamente a través de un convenio a INAFOR, y con eso INAFOR pudo equipar la escuela hotelera. Creo que de Cameron pagó por toda la cocina y yo pagué por todo el front office. Y de esa forma solamente tuvieron que poner el recurso en mano a los profesores que, por cierto, los profesores eran capacitados por los gerentes de nuestros hoteles. Que como estábamos en preapertura, no estábamos operando, los mandamos a la escuela para que ellos prepararan a los profesores y dejar las capacidades instaladas en el centro. O sea, cuando comenzaran a abrir las plazas de capacitación, esos profesores tuvieran una buena capacitación. Por ende, más de 3.000 pelados en esa área pudieron capacitarse en esos años que estamos hablando de 2000 a 2002 aproximadamente. Y de ahí salió la primera fuerza laboral de los dos hoteles. Casi 1.500 jóvenes de menos de 20 años fueron contratados solamente con un convenio que se hizo que las empresas pusieron la dotación. El INAFOR puso el recurso humano, que también fue capacitado por la empresa, en un espacio que era ya del gobierno. Entonces, ¿quieren buscar empleo? Esa es una manera de hacerlo. ¿Qué pasaba antes de que ustedes y de Cámero llegaran y el resto? No había nada. No había nada. Y la mayor parte de las muchachas que estaban... Se iban a trabajar a la ciudad de enanas. De enanas en las casas. Aquí a la ciudad, correcto. Y eso es como cuando... Eso está tan en el pasado que es como cuando tú hablas de la tienda del santeño, que hay que tener como 70 años para acordarse de lo que acabo de decir. Mira, yo todavía recuerdo que en esas primeras jornadas que nosotros abríamos para los cursos de capacitación, yo misma iba y quería ver a los muchachos que aplicaban. Y todavía me acuerdo el caso de una muy simpática que ya llegó y fue la única de las, no sé, 200 personas que yo entrevisté ese día que me miró directamente a los ojos y se rió porque a los demás les daba pena. Todavía eran muy tímidos, era una industria que no conocían. Y el turismo al final es una industria que tú tienes que socializar. Tienes que ser una persona, tú sabes, amigable, con una sonrisa siempre lista porque eso es parte de vender la experiencia al turista. Y lo primero que ella hizo fue sentarse y se me dio una sonrisa hermosa. Y yo le dije, ¿tú dónde quieres trabajar? Y me dice, no, yo quiero ser amada. Y ya ves porque yo no sé hacer nada, pero yo sé limpiar. Y yo le dije, no, yo te voy a poner a ti al frente a atender clientes porque eres la primera que se ha sentado aquí a reírse. Cinco años más tarde, ella fue mi jefa de bares. Y los turistas la amaban. Aparte que era una bartender que se capacitó, que podía ir hasta los concursos internacionales esos de flair, porque tan buena era. Pero era porque era tan amable. Que se había como de película. Ajá, como la de coctel. Pero era una muchacha tan, tú sabes, tan carismática que la gente se sentaba al bar y quería pedirle nada más los tragos a ella. Entonces, esa oportunidad se hizo gracias a convenios con la identidad académica, el gobierno y la empresa privada. Y se creó oportunidad laboral capacitando a jóvenes de ahí mismo. Porque la fuerza laboral de esos hoteles de playa viene desde Antón hasta Río Ato. De ahí sale. No sale de otros lados, sale de ahí, del sitio. Entonces, ¿por qué nadie dijo algo como eso? Y son cosas sencillas que no requieren mucha inversión. Es simplemente articularlo y ver la necesidad que tienen las empresas y los sectores y sentarte a hablar con ellos. Y eso de todos fueron disfrazados de pelados. Ah, todos con zapatillas, ¿no? Claro. Porque yo soy joven. Todos somos jóvenes. Tienen 60 años, pero todos somos jóvenes. Pero qué ridículo. Tú vas a ser presidente de la República. Nunca en tu vida, cuando te elijan, te vas a vestir jean y zapatillas. Nunca lo vas a hacer. Te vas a rodear de 45 SPI todo el tiempo. Vas a andar en uno, te vas a bajar del carro y del avión o del helicóptero. Vas a andar en zapatos ferragamos. Y vas a andar en saco y corbata todo el tiempo. Y zapatos ferragamos. O sea, más nunca te vas a poner la zapatilla. Entonces, no es en la ridículo, es el amor de Dios. Pero bueno, esas son las cosas que yo quería escuchar. Propuestas tangibles, cosas que la gente pueda transmitir, que pueda comer, que pueda entender. O sea, ya déjense de promesas falsas, de cosas infladas, de cosas que ya existen con otros nombres. O sea, pareciera que aquí los únicos, mira, es bueno que hablemos de esto, porque ayer casualmente me llegó la encuesta de Elemente, de la empresa que está midiendo siempre cómo está la sensación económica en diferentes empresas en Panamá todos los meses. Y cuando veo el análisis de cómo se siente el sector privado, son más de 210 empresas, ojo, que encuestaron, con representación de casi 10 o 12 sectores, que, por cierto, el turismo es uno de los peores que tiene la tendencia positiva en ventas. Creo que solamente el 38% dijo que le está yendo mejor este febrero que el febrero del año pasado. O sea, que el 60% le está yendo peor que el año pasado. Pero cuando analizas qué sectores son los que le está yendo bien, dice que publicitarias. El único, dice que me va 80% mejor que febrero del año pasado. Así que, claro, porque están inventándose tanta campaña, que están vendiendo tantas ideas y tantos comerciales y tantas cosas en redes sociales, que son los únicos que le están volando en este momento. Porque el resto de las industrias, todas, mira que el averaje creo que fue 43%, lo dijo la encuesta, solo el 43% de las empresas encuestadas mostró una tendencia positiva a sus ventas en febrero de este año comparado a febrero del año pasado, o enero de este mismo año. O sea, que ya estamos viendo cómo viene la bajada, que viene a pico, señores, que los sectores los están diciendo y los están anunciando. Esto no es que, ah, porque JP Morgan lo dijo. No, 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 no. JP Morgan lo dice, pero acá se siente. Entonces, analicen qué es lo que está pasando y creo que eso ya es hora que los candidatos dejen de estar diciendo solamente lo que ellos piensan que la gente quiere escuchar, porque créanme, no es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar de verdad cosas reales, que ellos puedan entender en cómo me va a impactar y cómo va a generarme empleo. Que ese es el problema más grande que tiene el país. Cómo va a crear empleo este año, cuando la tasa de desempleo llegó al 9%, la informalidad sigue siendo la manera en que todos los panameños trabajan y que cada joven, uno de cada cuatro de los jóvenes está desempleado. Ese es el problema más grande que tiene el país. Y ayer nadie lo contestó. Nadie. En un debate para jóvenes. Entonces, eso queda... Si están asesorados por alguien, todos, y están pagando por esa asesoría, bótenlo. No recesé plata. Bótenlo. Porque ayer tuvieron una gran oportunidad de diferenciarse. Oye, tiene la encuesta. Le sacan la encuesta antes del debate, porque pudieron haber hecho la maldad de sacarlas después del debate. Se la sacaron antes. Tú tienes la encuesta. Tú estás diciendo, oye, tengo que meter un pelotazo porque así puedo y ver si llego, ¿no? No vas y haces como si estuvieras ganando. Tú sabes que tú juegas fútbol y entras a la cancha para patar. Cuando tienes que ganar todos los juegos y ganar por cinco goles, ¿qué estás esperando? Sí, esa es la próxima contienda. Esa es encuesta. Dice, ¿quién fue el ganador? Mi candidato. Ay, por favor. Bueno, en fin. Me quedé mucho. Me quedé por escuchar. La verdad es que me quedé decepcionada. Necesitaba y quería escuchar propuestas de cómo se iba a generar ese empleo que tanto se necesita en la población juvenil en el turismo y nadie lo comentó, pero nadie comentó tampoco nada más. O sea que ahí nos quedamos todos flas, no solamente el turismo. Hablando de turismo, la Autoridad de Turismo de Panamá publicó el informe de estadísticas, Diego, aplausos. Al 14 de marzo del 2024. Tenemos las estadísticas del 2023. O sea, casi tres meses después, señores. Pero bueno, eso hay que dárselo a la TP. Que eso es un avance. Antes eran como seis meses después que uno recibía las estadísticas del año anterior. Pero lo bueno es que las tenemos, señores. Así que vamos a analizar. Ahí a lo que creo que se vio en uno de los titulares. El único medio que creo que se hizo la aclaración fue la prensa. Porque el titular de que... Ah, vamos al corte comercial. Y cuando regresemos, entonces les voy a dar mi análisis del reporte de estadísticas del 2023 de la TP. Bueno, vamos. Como les comenté antes de la pausa, la Autoridad de Turismo publicó el informe de estadísticas de enero a diciembre del 2023, esta semana. El titular que todos los medios... Ya vimos a la persona. El titular que todos los medios sacaron fue que Panamá recibió 2.5 millones de visitantes, pero está por debajo del récord del año 2015. Porque creo que se ha mencionado en algunos medios y comunicados de que el 2023 se rompieron récords de turismo de los últimos años y pues no es así. El 2023 sí estuvo mejor que los años anteriores tomando en cuenta la pandemia, pero aún así no llegamos a superar los niveles del 2015. Cuando te preguntas es que... ¿Pero por qué 2015 y no 2019? Es que el 2015 fue el año donde recibimos el pico de turistas que debimos mantener hacia arriba como otros países hicieron, que estábamos en 2.6, 2.7 millones, que si hubiéramos seguido manteniendo la promoción, las estrategias para atraer turistas, hoy tuviéramos 3.5 o 4 millones de turistas, pero no, lo echamos todo a la borda y en el 2019 íbamos a pico cuando nos llegó la pandemia y nos fuimos totalmente al piso. Entonces, por eso es que hacemos la comparación del 2015, porque sí fue el año donde se debió continuar estrategias puntuales para la promoción turística y no se hicieron. Bueno, pero vamos a enfocarnos en las cifras del 2015, 2023, digo, de los 2.5 millones. Importante aquí aclarar, señores, cuando hablamos de 2.5 millones de visitantes, esto incluye visitantes, excursionistas, cruceristas y turistas. Para efectos no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí están metiendo a todo el mundo que pasa por Paso Canoa, el que viene de un crucero de 8 horas, y también el turista solamente es el que se baja de un aeropuerto y pasa más de dos días en el país o viene por alguno de los puntos de terrestres, pero se queda más de dos días en el país. Si no, es un excursionista. O sea, está por 8 horas, viene a hacer sus mandados, sus compras, o se va a un crucero y se va. ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque no es el mismo impacto económico. Un crucerista, un excursionista que viene por 8 horas al país, se comprará un almuerzo, no sé, comprará un tour, se comprará una bolsa de café en casco y se va. Creo que se ha estimado que ese gasto es como 150 dólares por crucerista que se va, yo creo que está alto. Pero un turista que se baja, tiene que contratar taxi, Uber, hotel, restaurante, hace compras, compra tour, y el gasto promedio son aproximadamente 300 dólares por día. Entonces, si se queda dos o tres noches, un solo turista hace lo que 10 excursionistas dejan al país. Por eso que es importante hacer la aclaración. Ahora, cuando nos vamos a analizar cuántos turistas recibió el país, fueron 1.8 millones. No llegamos a los 2 millones, señores. En el 2015, si es verdad que estábamos casi cerca de los 2.5 con todos, pero eran 2 millones de turistas. O sea, ¿qué significa eso? Que aquí el segmento que creció grandemente y proporcionalmente fue el de cruceristas. El 100% creció en cruceristas. ¿Por qué entraron casi 300 mil personas por crucero? Mira, entraron 318 mil 667 personas por crucero, lo que aumentó en un 100% si se compara con el año 2022. O sea, que ese año ingresaron solamente 159 mil en el 2022. En el 2023 ingresaron 318 mil personas por crucero. Ahí está el impacto de por qué crecimos a 2.5, a pesar de que los turistas nos mantuvimos solamente en 1.8, que es lo que venimos diciendo, de que el impacto económico no se siente, porque lo que necesitamos crecer es en turistas. Está perfecto que recibamos 300 mil cruceristas. Oye, ojalá recibiéramos un millón, porque Panamá tiene capacidad para poder sostener una operación de crucero todo el año, si tenemos buen clima todo el año. Mira en marzo y mira el solazo que hace. No solamente desde octubre a febrero deberíamos tener crucero, deberíamos tener todo el año. Todo el año. Teniendo puertos de cruceros en los dos mares, en el Pacífico y en el Caribe, pudiéramos tener operaciones todo el año. Y ojalá fueran un millón de cruceristas los que lleguen aquí, porque igual eso permea y genera empleo y impacto económico. Y en Panamá solamente hay un mes que llueve todo el día. El resto, en la mañana hay sol y en la noche hay lluvia. Y si llueves media hora y para de llover, el crucerista igual le va a parecer que está en verano, porque va a venir de algún lugar frío. Nada es peor que esté en la nieve. Exactamente. Entonces, ojalá tuviéramos un millón de cruceristas. Y eso está bien. Pero tenemos que seguir apuntando a crear estrategias para que ese número de 1.8 aumente. Porque cuando República Dominicana publica que llegaron a 10 millones, ellos no están hablando de cruceristas. Están hablando de turistas reales que se bajaron de un aeropuerto y durmieron en un hotel. Si República Dominicana puede hacer 10 millones, Costa Rica hizo 3.5, Colombia hizo 6 millones, nosotros estamos en 1.8. Entonces, tenemos el potencial para seguir creciendo. Y más cuando vemos que los reportes de ocupación hotelera no sobrepasan el 60%. O sea, ahí tenemos 40% de noches de hoteles vacíos. Ojalá tuviéramos el 90% de todos los hoteles llenos. Y de esa forma sabemos que tenemos capacidad, entonces, para crecer nuestra oferta. Entonces, es importante que hagamos esa aclaración. Otro dato interesante que vi cuando la gente se pregunta, es que, bueno, pero ¿qué tanto nos afectaron los cierres? Vamos a verlo con la llegada de turistas que llegaron al aeropuerto en esos meses. Si analizamos mes por mes, de enero a septiembre, el aumento relativo en la cantidad de turistas que llegaron de 2022 al 2023, iba del 15 al 22% de aumento. ¿Qué significa eso? No sé, ejemplo. En marzo del 2022 entraron 120.000 turistas. En marzo del 2023 entraron 164.000. O sea, estamos hablando que ahí se veía de que veníamos a esa tendencia a la alza, de que cada mes comparando el año anterior teníamos un incremento de 20.000, 30.000 turistas más. Había para el optimismo. Estábamos optimistas. Pero analicemos qué pasó en octubre y noviembre del año pasado. Ese cambio relativo de aumento, que debió ser igual de 20% o de 22% como eran los meses anteriores, fue solamente del 6%. O sea, ejemplo, en octubre, en noviembre del 2022, recibimos 134.000 turistas. ¿Cuántos recibimos en el 2023? 139.000. Cuando, si nos vamos a comparar los meses anteriores, hubiéramos mantenido ese mismo ritmo sin los cierres, hubiéramos recibido 160.000 turistas. Entonces, si analizamos lo que dejamos de percibir, gracias a los cierres, sin justificación de octubre y noviembre, que colapsaron la economía de este país, fueron aproximadamente unos 50.000, 60.000 turistas que dejamos de recibir. Si nos vamos a multiplicar eso por el impacto económico que cada uno deja, que son como 2.000 dólares en el país, saca la matemática cuántos millones son. 100 millones de dólares. Ya, ahí está tu respuesta. Entonces, vuelve a cerrar las calles. Dale, pues, cierra las calles. Ah, no, que el turismo pueda aguantar, que eso no se puede aguantar, señores. Y ahí está la muestra. En abril se abrieron las calles. ¿Cuánto fue el cambio porcentual en abril de vuelta? 19% en aumento. ¿Ya? Es que el cierre sí afecta. Se perdieron 50.000 turistas que no lograron entrar al país o circular por el país. Y ahí está. La inestabilidad crea daño. Mira, yo recuerdo, en el año 2022, me llamaron de casi todos los medios internacionales, yo salí, estoy dando declaraciones, pero el año pasado, a mí me parecía que yo le hacía más daño hablando de la revuelta esta, aunque no estuviera de acuerdo, en un medio internacional que no participaron. ¿Por qué? Porque yo sabía que le estaba haciendo daño al país. No, mira, lo que pasa es que estos tipos son unos revoltosos. Claro, porque da la impresión de que el país está en llamas. ¿Sabes qué? Mejor no. No, es que por eso no. Al final, lo bueno de estos disturbios del año pasado fue que no fueron tan mediáticos como los del 2022. ¿Te acuerdas que salíamos en las primeras páginas de Washington Post? Estoy diciendo que yo salí en Al Jazeera, en Al Jazeera en inglés. Sí, 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 de acuerdo. Pero igual así, mira la afectación. Ahí está. Entonces, hoy que amanecimos, de vuelta, con calles cerradas por Zuntras o por cualquiera que cierre calles ya. Señores, escuchen, los que me están escuchando que van en sus carros. Eso es lo que le pasa a la economía del país. Cierran una calle y inmediatamente todos los sectores productivos como el turismo, la logística y demás, que son los que mantienen un poco la economía andando en el país, se afectan. Entonces, ahí está. Los cierres de calles dejamos de percibir y eso es lo que los números dicen. Por eso que yo siempre la percepción, ese es tu cuento. A mí la data y los números es lo que me dice la verdad. Y ahí está. La caída de, no, mira, noviembre solamente tuvo un aumento de 3.5 porcentual versus noviembre del 2022, cuando debió ser 25% si es temporada alta. O sea, dejamos de perder 50 mil, 60 mil turistas fácilmente el año pasado por los cierres que se dieron y eso multiplicado al impacto económico de sus bolsillos, señores, fue de 100 a 120 millones de dólares. Así de sencillo se los dejo. ¿Cómo se siente un país donde la economía de 4 millones de personas se dejan de perder 120 millones solamente porque alguien decidió cerrar las calles? Entonces, eso es lo que tenemos que saber cuando analizamos y que, pero ¿cómo se transforma ese impacto negativo? Bueno, ahí está. Entonces, léanse el reporte completo, ya la autoridad de turismo lo publicó en su página web y la verdad es que está interesante y lo bueno fue ver que todos los sectores de visitantes, de excursionistas y de cruceristas crecieron, también el de turistas porque hay que resaltar, recibimos 1.5 millones creo de turistas en el 2022 y aumentamos a 1.7, casi 1.8 en el 2023 en Tucumén, que está bien, es una variación relativa de 17% más, está bien, pudo ser probablemente 25% si no hubiéramos tenido los cierres, pero está bien. Pero debemos seguir enfatizando de que no hemos llegado todavía a los números del 2015 donde llegaban 2 millones de turistas por avión, necesitamos llegar este año por lo menos a la base del 2015 para estar como estamos hace 10 años atrás, o sea, no estamos como estamos, eso es lo que quiero que la gente entienda, no estamos en turismo como estamos hace 10 años atrás, si tú analizas los números de Colombia, hace 10 años Colombia recibía 2 millones de turistas, ¿cuánto recibe ahora? 6, Costa Rica recibía 2.5, ¿cuánto va a recibir este año? 4. Ese es el mismo efecto electoral, si tú quieres ganar las elecciones, tienes que sacar más votos que la última elección, si estás sacando menos votos que la última elección, no vas a ganar. Entonces no nos podemos conformar con menos, exacto. Si tenemos menos turistas, por supuesto que vamos a ser menos competitivos. No podemos seguir, por eso digo, no se coman el cuento de que siguen diciendo de que el turismo, el turismo, señores, el turismo aún no ha logrado los números de hace 10 años atrás. El turismo es un rubro significativo en el Producto Interno Bruto, eso es lo que estamos tratando de explicar y que no se coma el cuento. No se coma el cuento, que para que eso cambie, entonces quiero que me expliquen cómo lo van a hacer porque eso es lo que no explicaron ayer. ¿Quién quiere decir que iba creándose cuántos cientos de miles de empleos? 500 mil empleos. ¿Pero cuántos empleos se han creado en este país en el mejor momento? 50 mil por año. O sea que necesita duplicar lo que mejor se ha hecho en este país por los cinco años. Está muy bueno, lo malo es que no lo conocemos porque nunca nos lo han dicho. Ese es el problema. Entonces, señores, cuando vean los debates y los foros, pregúntense cómo, no solamente se coman el titular de la noticia, sino cómo lo van a hacer. Y no importa si no saben multiplicar, digo, lo más seguro es que si no saben multiplicar tampoco pueden hacer un plan para crear empleo. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Maru Galvin, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancón. Maru se tiene que ir y yo tengo que averiguar que lo que está pasando porque la calle está vacía. Bien vacía. Bastante vacía. Y hay un Twitter, el Ferrari disfrazado. Sí. Va a ser un carro rojo con un... Spoiler de Ferrari. Y una calcomadilla Ferrari, pero otro Ferrari. Vamos a una pausa musical Don Diego y regresamos entonces con la hora del ocio digital. Gracias Maru a quien viaja allá a Panamá en la mañana Ancón por Radio Ancón.